Claudia me va a acompañar en los coros para que me pida un fuerte aplauso Gracias Eres la luz que ilumina mi vida Mi sol, mi esperanza, mi melancolía Eres mi sueño y también mi más linda poesía Te quiero tanto, te lo digo en mi canto Que te quiero mi vida y no te imaginas cuánto Que la noche y la luna salieron a la luna a abrazarte Te quiero simplemente, te quiero Te quiero simplemente yo a ti Te quiero simplemente, te quiero Te quiero simplemente yo a ti Sabes que quiero que me des tu boquita Al besarla decirte que la sed se me quita Y darte mil caricias cuando trago el amor Y mi amor se duplica Y ver la lluvia caer despacio en mi ventana Abrazar tu cuerpo lento y desudarte en mi cama Nuestro cuerpo se dio a este gran y libre mundo de juegos Te quiero simplemente, te quiero Te quiero simplemente yo a ti Te quiero simplemente, te quiero Te quiero, simplemente yo a ti Hay una eclipsa de luna, ay, esta noche Hay un barco pasando que se va a la deriva Ilusiones de amor, ilusiones por vos, ilusiones perdidas Ilusiones de amor, ilusiones por vos, ilusiones por vos Te quiero, simplemente te quiero Te quiero, simplemente yo a ti Todo el mundo a ver si nos ayuda Te quiero, simplemente yo a ti Yes Muchas gracias 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 Gracias